Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, estamos haciendo los ejercicios diarios para mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia, hoy, sábado 3 de junio del 23, el tercer día desde que se reactivó la operación del cableado de Siloé. Los niños hacen ejercicio también, los niños juegan los volúmpios en cualquier parque cualquiera donde existen.